Tras jugarse la jornada número uno que estaba pendiente en la liga del cerrito de oro en el segundo torneo sabatino categoría máster de 40 años dejó a che bambinos como único líder en solitario y como candidato a conseguir el bicampeonato de fútbol tras golear 6-1 a su similar de la zapata quienes se habían mostrado como un equipo sólido atrás y estaban llamando la atención por su forma de jugar mientras en el campo número 2 los amigos del ronco y tóxicos guagro terminaron con empate 3 por 3 en el juego de la semana en el campo número 4 clipper superó a inter jlp 4 por 0 en el último juego la última y nos vamos sorprendieron a bellavista 2 por 0 con estos resultados che bambinos domina la liga con 12 puntos en segundo lugar continúa los amigos del ronco quien con su empate llegaron a 8 unidades al tercer lugar escaló clipper luego de su victoria sumando 6 puntos con una diferencia de más 3 con los mismos puntos se encuentra reto guagro tras haber descansado se quedó con 6 puntos con una diferencia de más 2 con su empate tóxicos guagro se adueñó del quinto lugar con 4 unidades con una diferencia de 0 tras el descalabro de zapata marcha en la sexta posición con 4 puntos con una diferencia de menos 2 el club la última y nos vamos con su victoria llegó a la séptima posición con 4 puntos con una diferencia de menos 3 en la octava posición se queda el inter jlp con 4 unidades con una diferencia de menos 4 bellavista tiene 3 puntos con una diferencia de menos 7 quedando en la posición número 9 en el fondo de la tabla se quedó los amigos de saldaña con 3 unidades con una diferencia de menos 8 así marcha la tabla de los máximos romperredes tras finalizar una jornada más hugo tapia de chevampinos con sus 5 anotaciones llegó a 9 pepinos le sigue omar ramírez de reto guagro con 4 dianas jorge robles néstor moreno y óscar osorio del equipo amigos del ronco tienen 3 goles cada uno eder mendoza de la zapata se quedó con 3 tantos césar aponte del club clippers también llegó a 3 anotaciones la siguiente jornada la abren amigos del ronco contra la última y nos vamos a las 15 30 horas en el campo número 2 en el segundo juego de la tarde clipper se medirá ante bellavista a las 17 horas en el campo número 1 chevampinos se enfrenta recto guagro en el campo número 2 a las 17 horas tóxicos guagro ante zapata fc en el campo número 4 a las 17 horas en el campo número 3 clipper le dará la bienvenida a su terms juego programado a las 17 horas los amigos de saldaña no verán acción esta semana para guagro tv noticias informa daniel albarrán